Hola a todos, mi nombre es Tania Jiménez y yo soy una orgullosa mujer translatina aquí en San Francisco, California. Yo uso el pronombre de ella y actualmente soy coordinadora de programas aquí en ERA para Translatinas. He trabajado en el campo de la salud pública por casi dos años y continúo ayudando a mi comunidad para apoyar a las translatinas. Más de 300 personas transgénero y género diversa alrededor del mundo han sido asesinadas en el 2019. Este incremento en los números significa que debemos devenir JUNTEX como comunidad hoy más que nunca. Yo hago mi trabajo con mucha pasión porque quiero enseñarles a las personas cómo usar sus voces y pelear por lo que ellas merecen. Una manera de tomar control de su vida es conocer su estado de VIH. Hay muchas personas que tienen miedo de realizarse la prueba de VIH y yo quiero que ellas sepan que eso no va a cambiar sus vidas. Cuando usted se hace la prueba de VIH, usted está en control de su vida. Usted se sentirá empoderado o empoderada y le dará la fuerza que usted necesita para vivir una vida saludable. Conocer mi estado de VIH ha sido importante para mí porque yo cuido mi salud. Yo me realizo una prueba de VIH cada tres meses como los autores me recomiendan y algunas veces me hago las pruebas aún más frecuentes. Les voy a contar un poco más sobre mi historia. Yo salí a trabajar en Mission Evergreen Resource Center y a la vez era participante en ELA para Translatina. Me encantaba apoyar como una mujer translatina. Cuando yo me realicé la prueba de VIH en ELA, me interesé en convertirme en una consejera de VIH y le pregunté que si yo podía convertirme en una. Y comencé a hacer ese trabajo voluntario en ELA. Después me convertí en parte del staff y ahora, orgullosamente lo puedo decir, soy la coordinadora de programas y consejera de HIV en ELA para Translatina. En alguna medida, yo no estaría aquí hoy si yo no me hubiera realizado esa prueba ese día. Sin duda alguna, cambió mi vida para bien. Conocer mi estado es importante para mí y debería ser importante para usted también. El Día Nacional Transgénero de la Prueba de VIH es importante para nuestra comunidad. Unámonos y démonos el apoyo y el coraje como comunidad para conocer nuestro estado. Gracias.